Hace algún tiempo, Enrique Santos de Isepolo escribía un tango... ...que él tituló Cambalache... ...y dentro de la información que uno tiene siempre limitada... ...y siempre muy particular... ...Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX... ...difícil, complicado y marrullero... ...que queramos o no queramos nos toca transitar a todos juntos... ...seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla... ...de Enrique Santos de Isepolo... ...tango que lleva por título Cambalache... ...que el mundo fue y será una porquería ya lo sé... ...en el 506... ...y en el 2000 también... ...que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos... ...contentos y amargaos... ...valores y dublet... ...pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente... ...ya no hay quien lo niegue... ...vivimos revolcaos en un merengue... ...y en un mismo lodo todos manoseaos... ...hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor... ...ignorante, sabio, chorro... ...generoso, estafador... ...y todo es igual... ...nada es mejor... ...lo mismo un burro que un gran profesor... ...no haya aplazados... ...ni escalafón... ...los inmorales nos han igualado... ...que uno vive en la impostura... ...que otro roba en su ambición... ...da lo mismo que sea cura colchonero... ...rey de bastos... ...caradura o polizón... ...porque falta de respeto... ...que atropello a la razón... ...cualquiera es un señor... ...cualquiera es un ladrón... ...mezclaos con esta Vinsky... ...va don Bosco y la Miñón... ...don Chicho y Napoleón... ...carnera y San Martín... ...igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches... ...se ha mezclado la vida... ...y herida por un sable sin remaches... ...vi llorar la Biblia contra un calefón... ...siglo veinte... ...cambalache problemático y febril... ...el que no llora no mama... ...y el que no roba es un jir... ...dale nomás... ...dale que va... ...que allá en el horno se vamos a encontrar... ...no pienses más... ...séntate a un lado... ...que a nadie importa si naciste honrao... ...que es lo mismo el que labura... ...noche y día como un buey... ...que el que vive de las minas... ...que el que roba... ...que el que mata... ...o está fuera de la ley...